Es que un poco malento te amé, pero siempre yo Y aunque tú nunca, mi amor, lo hayas notado Mis labios me decían que amo y tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy, mujer, ya no te creo Dicen, te adoré, no te quiero ver Y sufrí, hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí, hasta el fin, no te quiero ver Ya, dentro de un momento